Yo soy Catalina Camaño, soy la presidenta del Centro de Estudiantes del Manuel Dorrego y hoy estamos haciendo el Dorroro, que es un festival que se hace históricamente en el Dorrego todos los años, donde tocan bandas adentro de la escuela, invitados, hoy la invitada va a ser Roma Roldán, que es una banda acá del oeste, y nada, además hay exposiciones de artes visuales y mucha gente divirtiéndose y poniéndole onda al sábado. Nosotros somos de la lista del Centro de Estudiantes, que está ahora en el Dorrego Estudiantes del Dorrego, escribiendo Futuro, yo soy el vocal de la mañana, yo soy la vicepresidente y yo estoy en la Comisión de Cultura. Bueno. ¿Y qué hay hoy? El Dorrego Rock. ¿Fan? No, fue un festival muy hermoso, la verdad que se hace a pulmón, lo hacemos todos los años y bueno, espero que se inviertan. Nosotros somos Generación, somos acá del Dorrego, él es editeta Cristian, yo soy el logítico atende Javier, él es el guitarrista Leandro. Nosotros hacemos Sello de Rod en general, boludeamos, maquina, qué sé yo. Nos hacemos, somos tan mezclados que no sé. Empezamos hace poco, éramos amigos desde antes, pero empezamos a tocar hace poco juntos. Es una banda que se hizo hace poco y bueno, nos juntamos en la casa de Javi a ensayar, tocamos con lo que tenemos, pero le ponemos sonre. Hola. Buenas tardes. Muy orgulloso de estar acá, lindo día y que disfruten un lindo día de rock y cultura. ¡Gracias! Hola, soy Marika Norten, y mira el Dorrego Rock, y te parece que este grupo se encuentran acá. Bueno, yo soy Sofía Garay. Estas son mis fotos, soy fotógrafa, estamos acá en el Dorrego Rock, y soy egresada del Dorrego. Así que estoy muy contenta de estar en el primer Dorrego Rock como egresada, como público de Egresada. ¿Tenemos que un poco? Somos Fone. Tiene... Tiene que ser bajista y ella... Cambia el eje. Y yo soy la vocalista, Flor Marigón. Y bueno, estamos acá en los revés. Y bueno, estamos pasando la cantencia. La verdad que buenisimo, no esperamos recibir como tanta buena onda porque como somos todos chicos, no le ponemos mucha onda a veces para aplaudir y todo eso, la verdad que salió todo buenisimo, muchísimas gracias a toda la organización porque fue buenisima, bueno genial, muchas gracias. Si, yo no es la primera vez que toco Benito Riordan, ya toque dos veces y la verdad que esta vez creo que fue la mejor organizaron todo, del sonido, de que no faltó nada, de la buena onda que siempre, bueno a buena onda nunca falta en este lugar, pero nada, si, muy bueno todo, la buena onda más que nada. Un centro de estudiantes, no solo el de Dorrego, sino todos los centros de estudiantes, lo que nos parece que hacen es nuclear a los estudiantes en una organización en la cual podemos decidir un montón de cosas respecto a como queremos aprender, que cosas rescatamos de la educación formal de la escuela, que cosas no rescatamos y nos gustaría que ocurran, como por ejemplo hoy ocurre el Dorro Rock, que es un festival que organizamos, el centro de estudiantes y donde ponemos como primera instancia la expresión de todos los que estamos acá, que venimos todo el día del colegio y que además hacemos música, que además dibujamos, que además sacamos fotos y la idea hoy es darle prioridad a eso. Hola, soy Ramiro de la banda X9 y acá venimos a hacer rock, carajo. ¡Gracias! ¡Huera de ritmo! ¡Gracias! ¡Huera de ritmo! ¡Gracias! 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 El tiempo de la furgón ¡Eh, eh, eh, eh! Sabré flotar San Martín Los domingos a las diez Sabré el reto a la extensión ¡Derretir demasiado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Aguanta Río Río!